Con fondas o sin fondas, siempre el chileno celebra las fiestas patrias con un buen asado junto a la familia y amigos. Pero este año recuerden que quizás las visitas no van a poder ser como siempre. Son tradicionalmente cada año y menos también este año vamos a tener los típicos paseos a las fondas y ramadas. Encontramos una silla, una bien amigable a la vista, ya que este año quizás en ninguna parte veremos una ramada y menos una fonda. Conocimos el trabajo también de la tradicional carnicería El Flaco, donde tiene las mejores carnes, parece así, en Barrancas. También fuimos a Yoyo para ver cómo están los precios. Lo invitamos a que nos acompañen a este recorrido. La verdad es que subió bastante la carne, subió un 40%, subió mucho la carne. ¿Cuál es la mejor carne para hacer un asadito? Palanca, sobrecostilla y el abastero, que es lo que la gente más, bueno, y sobre todo el lomo, que el lomo vetado la gente lo lleva más porque es lo más fino. En comparación a esta fecha, el año pasado, ¿estamos igual con las ventas, menos o más, ya que estamos en un año de pandemia? No, menos. No, bajo alto, bajo un 40%, hasta el momento, 8 años, lleno la carnicería. Yo tengo dos cámaras, las cámaras las tenía llenas de carne, ahora no, ahora, no, bastante menos. O sea, se nota la diferencia y además que la carne subió mucho. ¿Cuánto más, menos porcentaje de que subió? Un 30%. Conversamos con los clientes a la salida de sus compras para ver cómo encontraron los precios y si hay algunas recomendaciones para celebrar en familia estas próximas fiestas patrias. ¿Están buenos los precios? ¿Están buenos? ¿Sí? ¿No han subido para las fiestas patrias? Sí, se subieron. Pero no tanto, yo pensé que era más. Ya. ¿Y usted compró carne, vacunas, salvas? Sí, sí, compré pollo, carne. Sí, muy caro. ¿Cómo va a pasar este 17? Uh, solita en casa. Ya. Sí, porque mis hijos están fuera, así que con pena, con pena lo voy a pasar, con pena, mucha pena, mucha pena. No subió, no, no subió, porque compré, vine el fin de semana y está el mismo precio, no había ninguna variación. No sé en los supermercados, pero al menos acá se mantienen siempre los mismos precios y la calidad igual es buena. Buenos precios y siempre compro, soy clienta. Ya. Sí, que, y fresquita, que es lo más principal. ¿Alguna receta especial para 18? Ay, yo. ¿La carnecita, no sé? Ay, mi amor, yo soy sola con mi esposo, no sé por nunca asado, así que me llevé unos buenos vistes de lomo nomás. ¿Blandita la carne que compro aquí yo? ¿Qué compró? Yo compré posta y compré asado carnicero para tirar a la parrilla. ¿El 18? El 18, sí, hay que prepararse ya desde allá, porque después va a haber mucha gente. Creo que, supongo que va a mantener la distancia física en su casa. Sí, vamos a estar, vamos a ver tres personas nomás. ¿Ya hay nada de invitado? Nada de invitado. Mi hermana nomás que va a estar conmigo. Lo que los chilenos más gustan para estas fiestas patrias son la carne de cerdo y la carne de vacuno. Lamentablemente, los precios han subido en un 30 al 40% en este año de pandemia. Pero no es excusa para tener un buen asado en la casa en estas próximas fiestas patrias.